En Los Reyes, Michoacán, fueron detenidos dos presuntos integrantes de un grupo delincuencial. Uno de ellos declaró ser hijo no reconocido de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, Cristian Salinas Ruiz, de 30 años de edad, y Luis Alfredo Esquivel, de 23 años. Este último, supuesto hijo de La Tuta, fueron detenidos cuando cobraban el rescate de un agricultor, informó el secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos. Con una inversión de 34 millones de pesos otorgados por el gobierno estatal e integrantes de la iniciativa privada, fue inaugurada este día en Morelia la Casa Cuna Luz, Amor y Esperanza, misma que tiene una capacidad para albergar a 120 niños abandonados de 0 a 6 años. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, presentó a Óscar Juárez Davies, nuevo subsecretario de Finanzas, quien llega en lugar de Adalberto Tomás Villagómez Mendoza, quien ahora será secretario técnico de la misma dependencia estatal. La Comisión Nacional Forestal destinó 10.7 millones de pesos en apoyo a 16 brigadas rurales contra incendios forestales para este año. Durante la reunión informativa para beneficiarios del programa Empleo Temporal, PET, el gerente de la dependencia, Jaime Rodríguez, informó que trabajarán más de 127.000 personas en un periodo de tres meses y se las pagará por jornada 63 pesos. Los niños y los jóvenes son el objetivo a alcanzar para la prevención del tabaquismo, adicción que se encuentra entre las siete primeras causas de muerte en Michoacán, anunció el Comité Ciudadano e Interinstitucional conformado para organizar por vigésima primera ocasión las actividades en torno al 13 de marzo, Día Michoacano Sin Fumar 2014. Con diversas actividades cívicas y culturales, este 7 de marzo el municipio de Aéreo de Rosales festejará el 199 aniversario del primer Tribunal de Justicia de la Nación. Se tiene prevista la asistencia de representantes de los tres poderes del Estado. Este día se esperan condiciones atmosféricas poco variables en Michoacán por la permanencia de la masa de aire frío que genera el Frente Número 40 y que tiende a reforzarse e interaccionar con la entrada de aire marítimo tropical con moderado contenido de humedad procedente principalmente del Océano Pacífico.